Las horas voy contando porque esta noche nos veremos de nuevo eternos los minutos que nos separan me parece que son color de fantasía tiene el vestido que he bordado soñando y brillos de esperanza luce su encaje para hablarte de amor Quiero que esta noche tú me mires solo a mí que puedas decir de verdad que soy la más bella que no hay otra como yo la más bella del baile puesto en mis cabellos todo el aroma de ilusiones de nubia seré de todo el baile yo seré de todo el baile seguramente la más bella por tu amor la más bella solo por tu amor la más bella solo por tu amor quiero que esta noche tú me mires solo a mí que puedas decir de verdad que soy la más bella que no hay otra como yo la más bella del baile puesto en mis cabellos todo el aroma de ilusiones de nubia seré de todo el baile yo seré de todo el baile seguramente la más bella por tu amor la más bella solo 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 por tu amor